muy buenas vamos a ponernos en marcha arrancar la bestia un poquito de c15 y vamos a ver las gallinas hace frío ya y el motor de la c15 es una bestia pero con el frío le cuesta arrancar vamos a verla sedosa esa oa ver si me podéis ayudar porque no sé si es un gallo es una gallina o qué es así que nada vamos para allá quería probar cositas así que vamos a hacer una transición ojito al dato a ver si sale bien no será una bestia salvaje que aparece por el camino pero qué dices saludito nos vemos más adelante vamos a hacer otra transición activamente señores hemos venido a jugar veamos qué tiene la c15 en sus tripas en sus bajos vamos allá ay señor vale es posible que no haya salido todo lo bien que tenía planeado un planito de esos que pasabas así y se ve el por abajo se volverá a intentar de momento vamos a lo que vamos vamos a ver a esa gallina sedosa vamos a ver las gallinitas y vamos a ver que se cuece efectivamente ya estamos aquí en el territorio finca vamos a eso lo primero sacará felipe del gallinero a ser posible que sea el primero en salir y ya podemos ir cogiendo una gallinita y otra gallinita tranquilamente el gallo philip no le hace mucha gracia que las gallinas se pongan nerviosas o que tú cojas la gallina entonces voy a intentar porque la vez está a la vuelta por ese lado voy a intentar que salga sólo felipe vamos a ver si es posible o por lo menos que salga felipe alguna gallina pero que no sea la sedosa que es la que está diciendo que él manda en todo esto que toda la finca es suya y que las gallinas están bajo su protección traduzco por si hay alguien que que no entiende los cantares y lo dicho vamos a ver si me podéis ayudar a ver si es sedoso sedosa gallo gallina o qué es vamos a ver yo voy a abrir aquí primero sabes que van todas menos menos felipe a ver cómo hago felipe si sabes por aquí cómo lo ves vamos felipe te estoy dando la oportunidad no seas perro igual tengo que poner un poquito nervioso a felipe para que salga venga tira para afuera hostia me atacó es que no sé si está grabado me atacó el perro eh no me ha hecho nada evidentemente pero me atacó el cochino felipe aquí se va misión cumplida no ha salido según lo previsto pero hemos sacado a felipe ahora tenemos vía libre también te digo que felipe eh me ha atacado sutilmente como un día de estos me ataque un poco fuerte o me perturbe sí que es verdad que hace un montón de tiempo que no se me lanzaba pero se lanza y con los esponjones que tiene aquí te hace paaa eh si me vuelve a atacar es probable que no se vuelva no vuelva a salir en los vídeos felipe de todas formas quiero cambiar de gallo eh no por esto pero este gallo ya tiene unos cuantos años si alguien quiere el gallo que me lo diga y y se lo acerco a algún sitio o yo que sé evidentemente que esté en españa y que no sea una locura sabes pero igual se puede gestionar llevando a felipe a su nuevo hogar vamos a probar gallinas soy yo solo esa bolsa de ahí me está perturbando un poquito estéticamente vamos a quitarla como están las gallinitas en esta bolsa suelo guardar vinagre se verá desde ahí vinagre de vino blanco o vinagre de manzana o vinagre vinagre en general esto va a ser un ruido pero es lo que hay la vida es ruido la vida es caos la vida es bella y esto lo voy a meter igual dentro uy que caos de gallinas el vinagre el vinagre lo utilizo a ver perdón ahora el vinagre lo utilizo principalmente para desparasitar a las gallinas misión sí o sea siguiente misión vamos a por la sedosa se me ve espero que sí hola sedosita donde estás con tu flequillo conseguido está un poco cochina esta gallina gallina guión gallo guión avestruz a ver las dudas que tengo si alguien me puede explicar mira que alegría por favor estabas en la miniatura no pero sí que puede sí que podría hacer la miniatura con esta gallinita así 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 igual cómo lo ves un poco de sonrisita muchas gracias gallina sedosa eso es brutal es brutal en cámara y es brutal en la vida real tú crees que esto tú crees que esto es normal ay señor mira el flequillo sucio que me gasta yo sinceramente no sé si es gallina o gallo y para el gallinero me vendría bien igual mira mira para el gallinero calma me vendría bien igual que fuera gallina pero estoy aquí a mí me parece una cosa una cresta o no voy a vigilar al otro gallo que está por ahí detrás es una cresta no es una cresta ojitos de ojo de tigre chaval bueno cositas lo he dicho en ponme en comentarios si sabes algún truco para sexar a las gallinas o algún truco para saber si es gallo gallina me lo dices plumitas un poco destruidas por ahí viene fuchito el gato siempre perdón perdón el gato siempre viene a saludar luego tenemos pechito pomposo la verdad y él lo que es brutal es esto o sea todo esto desde aquí esto desde aquí es el plumaje de detrás y luego las ya 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 en las patas también tiene plumas mira esto es increíble las plumas las tiene un poco o sea las patas las tiene un poco manchaditas pero aparte de tener roña en las patas que es normal porque es una gallina mira que pezuñas me gasta y tiene dobles polón aquí esto es esto es brutal no sé si me había fijado es que estos estas gallinas a ver estas gallinas me las trajeron y me trajeron seis pollos me regalaron seis pollitos de gallinas sedosas por lo cual estoy como un poco lejos no a mí mejor por lo cual o sea con lo cual estoy muy agradecido sí que es verdad que son gallinas que tienen un carácter muy dócil y con estas gallinas mías pues había un poquito de las ponían firmes rápido a las sedosas esta ha sido la más fuerte mira qué bonita así cuando estira míralo niño la aprietas aquí míralo brutal ahí 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 hoy 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 señora ahí hay otra bueno bueno mira un poquito para acá anda para acá para acá para acá ahí uy qué bonita es son gallinas muy dóciles y las han machacado un poquito que yo que sé no sólo ha sido eso luego cogieron catarro y yo creo es que esta raza es una raza un poquito delicada estas gallinas que tengo yo que son mestizas que son castellanas que son mezclas yo creo que aguantan mejor o sea esta gallina al final no sé eran seis y queda esta gallina todas las demás han ido bajando en picado tengo un vídeo por ahí creo enseñando los las gallinas sedosas pero ya te digo que estas también están criadas en pseudo libertad no tienen el piquito cortado ni nada a ver enfoca un poco foca un poquito no quiero enfocar o qué nada no no trabaja me flipa o sea estéticamente es una gallina que es increíble y cuando tiene el pico seco o sea el pico cuando tiene el flequillito este seco y limpio es igual que este plumaje pero todo esto prácticamente no ve entonces bueno le hemos cambiado un poco el flequillo así mejor es señorial es un animal señorial entonces pues eso mi recomendación tips de gallinas tips de gallinas sedosas no mezclarlas o ponerla con otra raza de gallinas tranquilitas yo no sé si fue por el estrés o porque son más delicadas o lo que sea pero cogieron catarro y en cuanto empiezan a respirar de aquí que se las escucha como como un acordeón malo 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 y nada esta es la gallina que quería enseñar hoy plumazo me he llevado plumitas que supongo que cuando las cambie serán un poco más decentes y nada más y nada menos una alegría mira que ojitos eh y lo dicho por favor voy a soltarla dale ahí lo dicho dime si es gallo o gallina dame tu opinión si no sabes pon no tengo mucha idea pero a mí me parece que no me pongas estoy seguro que es una gallina estoy seguro que es un gallo bueno pon lo que quieras pero agradecería que si sois un poco expertos o tenéis un poco conocimiento lo habéis leído en algún lado me lo pongáis pero si no pues no tanto o sea sí que me des tu opinión sí pero que no me digas un experto dice un experto me ha dicho que vamos a coger otra gallinita antes de despedir el vídeo voy a coger una gallina blanca para ver la diferencia una gallinita blanca aquí hay una gallinita blanca bien bonita esta gallina blanca también es joven es que son mucho más inquietas es que solo para cogerla lo notas entre las sedosas y las gallinas que no son de raza sedosa esta se me ha escapado a ver señora como le comento va a ser cuestión de tiempo tampoco quería revolucionar a todas las gallinas pero me va a empezar a dar un poco igual revolucionar a las gallinas reclutada a ver señora limpia un poco el pico que lo tiene lleno de tierra ay que crestita es que son más agresivas estas gallinas entiéndeme como agresivas no agresivas de que te ataquen ni nada pero que se las ve más mira esto el buche no lo tiene muy lleno mira esto en cuanto lo aprietas aquí debajo estirame el cuello preciosa se dobla todo lo posible mira esto enfoca un poquito chata ese es otro rollo aquí claramente también te digo se puede ver más fácil si es gallo o gallina pero es que en la sedosa no tengo ni idea mira las plumas estas ves como los acabados de abajo son como mucho más perfectos también porque esta pluma es más dura no es como la del sedoso que que es una pluma más no sé como si fuera no sé como iba a decir como esto sabes lo que quiero decir que es como pelillo fino mira patitas a ver señora no se estrese patitas amarillas espolones o sea espolones dedito loco no tiene vamos a hacer como la otra a ver que te cojo así no te estreses no te estreses una patita mira ves solo tiene este dedito la gallina sedosa tenía otro dedo aquí que postura es esta que me dices vamos no de paseo perdiendo la cabeza en el gallinero nada esta es muy bonita también lo que no sé si ha puesto no ha puesto no creo porque es muy pequeña normalmente esto es su cloaca que hace de por ahí sueltan líquidos sólidos y todo y entonces cuando a mí me lo contaron yo esto no tenía ni idea normalmente la cloaca de una gallina como esta joven es pequeñita y cuando empieza a poner como que se ensancha tiene lógica si sale algo por ahí pues es lógico que se ensanche nada más ni nada menos me encantan estos planitos de gallinas imaginas que ahora me revienta y me pica un ojo así en plan mira mira son un poco sucias las gallinas o sea me refiero a ver entiéndeme esta gallina está bastante limpia no me fastidies y luego a veces si la das así a ver con cariño y tal a veces cuando las coges y se asustan haces así y ponen una postura que es como como que hunden esto y levantan la cola así y es para que el gallo las pise a ver que le he quitado una pluma señora señora mira vale 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 ya te suelto ya te suelto estoy torturando aquí gratuitamente yo creo que vamos a despedir el vídeo ¿nos pedimos con la gallina? no venga ah voy a abrir a las otras gallinas buena sé libre vamos a abrir a las otras gallinitas vamos gallinas sois libres claro ahora como he revolucionado el gallinero yo no sé si van a querer salir bueno me han cerrado la boca vamos 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 que no pare a comer gusanitos señoras vamos hot madre mía y la última esta yo la llamaré la americana agradecería que me corrigierais las cosas que veis que no son como yo las digo porque no sé si es americana no sé como la llaman bueno vamos a dejar esa tímida ahí a ver a ver a ver a ver a ver señora directa tiene que ir directa a la cámara me voy a coger una sillita sillita tradicional donde las haya eh que perrito más bueno que perrito más majo mira que mofletes tiene mofletes 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 te engancha con esto y te bueno esa respiración de violencia como estamos voy a ir terminando por aquí el vídeo no sé si ha sido buena idea traer a la perra quería darco se le ve por ahí mírale mírale un poquito de intimidad lo he dicho más cosas más ideas que queréis ver una gallina en especial oye Jaime porque no metes esta raza de gallina en el gallinero se puede hablar se puede ver me gustan mucho las gallinas estas que tienen como marmoleado no sé si las llaman asturianas o no sé como las llaman entonces igual me apetecería meter algo de eso también llevo toda la vida bueno toda la vida llevo un tiempo como dándole vueltas a lo de meter patos o meter pavos no me resulta fácil encontrarlos lo primero y no sé los gatos o sea los pavos no creo que los pueda meter con las gallinas eso seguro y los patos yo creo que tampoco o sea como que no cuadran entonces no sé voy a pensarlo si te apetece dime lo que quieres ver aquí en el corralito y si no pues no me lo digas yo iré subiendo cositas así videíto nuevo videíto fresco y así me vais echando una mano también a bueno pues un poco a a tener esto un poco equilibrado he tenido caos en el gallinero ya lo contaré en el siguiente vídeo porque ahora si no este vídeo va a durar demasiado largo y yo creo que no pero ha habido ha habido revuelos ha habido cambio de gallinas ha habido incubadoras luego las gallinas viejas en el siguiente vídeo cuento un poquito qué ha pasado porque he tenido visitas externas de animales externos y bueno un poquito de caos así que nada me voy a poner más cerquita voy a coger mi silla y me voy a poner aquí lo más cerquita posible ¿cómo estás? dime cómo estás me encanta como preguntar amenazando ¿sabes? de buen rollo pero que nada un saludito que soy un poco disperso y me pongo aquí a hablar y no termino un saludito y pues nada que disfrutes de la vida lo que te digo siempre siempre que se pueda pues a tomarse las cosas con con alegría un abrazo